De lo que tú no se enteras, oye Cristina, de lo que tú no se enteras, de lo que tú no se enteras. Señores, buenos días, feliz martes. Bueno, pues mucho que contar en cuanto al Pacífico, Atlántico y hasta en nuestro país. Ahora, aunque anoche el huracán Paul se debilitó a categoría 2, las autoridades de Baja California Sur emitieron una alerta al igual que para los estados de Colima, Jalisco y Nayarit. Hasta ahora, el sistema ha traído mucha lluvia para los municipios de Comondú, Los Cabos y La Paz en Baja California Sur. El sistema continuará su trayectoria hacia el noreste y se pronostica debilitarse durante los próximos días. Ahora, la historia continúa, pero en el Atlántico, Rafael se fortalece a un huracán categoría 1, o moviéndose hacia el noreste de las aguas del Caribe. Se pronostica que el sistema traiga hasta 12 pulgadas de lluvia más sobre las islas de Leeward, ocasionando repentinas inundaciones y fuerte holaje al este de las Bahamas. Por supuesto, estaremos muy al pendiente de los dos sistemas y mantenerlos bien informados aquí en Univision. Ahora, el frente frío que tuvimos en todo lo que es la costa este ya se retiró hacia el Atlántico, pero no se me confíen. Como podrán ver, aquí tenemos un sistema que viene desde el este de los grandes lagos, que se va a retirar, que se mueve hasta el jueves y llegará hacia la costa de Texas y hasta la costa de Luisiana. Así que también estaremos muy pendientes de eso. En cuanto a las máximas, no estamos viendo realmente mucho, de mucha temperatura fresca. Realmente estamos en los 70 para el norte, 73 en San Antonio, actividad de precipitaciones. Dallas un día bello y despejado, máxima 82 para ustedes. Miami 88, parcialmente nublado. Nueva York, miren qué sol tan bello. Hermoso el día que les espera el día de hoy, 63. Y en la costa del oeste, San Francisco 73, Los Ángeles 89 y también un día bello y despejado. Muchachos, ¿qué les parece tanto sol en Estados Unidos? ¡Ay, chau! ¡Ay, chau! Cristina, por ahí me dejo un pajarito que estás causando vientos huracanados allá por Nueva York. Me andan diciendo que tienes a todos los mexicanos que vienen en Nueva York muertos. ¡Ay, chau! Y hay un poco específicamente. ¡Ya me lo veía! ¿Puedo decir la palabra que me dijeron? ¿Puedo decir la palabra que me dijeron? ¿Qué? Oiga, saludos a la huelona del tiempo. Así mismo me dijeron. Y bueno, se pone la mañana con la fiesta, América, donde quedan 90, 90, 90. Las sopas Progreso. ¿Han probado las sopas Progreso? Mmm, están deliciosas. Saben como hechas en casa. Igualitas que las hacía mi abuelita. Pues tengo que admitirle, no sé si es casualidad, pero la única manera que yo como mis huevos es revuelto. Así que, introvertida, neurótica, espero que no. Señores, buenos días. Feliz martes. Veamos cómo están las máximas en su ciudad. Para el área de los grandes lagos, entre 60 y 70, menos Detroit, 59 grados. Bastante fresco. Y prepárense, porque llega un frente que va a traer bastante actividad de precipitaciones. Que viene desde el este de los grandes lagos hasta lo que es la costa de Texas y de Louisiana. Ahora, prepárense, porque continuamos con temperaturas agradables para San Antonio y Dallas. Ahorita sí estamos viendo actividad de precipitaciones, pero prepárense. Estos ya se van a retirar para mañana. Dallas sí están viendo mucho solecito, temperaturas agradables y cálidas de 82 grados. San Francisco, 73, mucho sol, al igual que Los Ángeles, de 89 grados. Ahora, si usted piensa que las Bermudas están preocupadas por el huracán Rafael. ¿Cuáles Bermudas? Se equivoca, ¿cuáles Bermudas? Pues sus escuelas y oficinas y negocios siguen abiertos. Y tienen razón, ya que el sistema de categoría 1 se encuentra a más de 100 millas al este de las islas. Y se pronostica que provoque entre 2 y 4 pulgadas de lluvia. Ahora, mientras tanto, en la costa pacífica de México, el huracán Paul se debilita a categoría 2, soplando vientos máximos a 110 millas por hora. Hasta ahora el sistema se pronostica debilitarse, pero aún así existe alerta de huracán para la costa de Santa Fe. Hacia el norte, Apunta Abre Ojos, en Baja California Sur. Y ya se acerca Halloween, señores. Estoy segura que muchos de ustedes han decorado calabazas, especialmente los que tienen pequeñitos en casa. Pues aquí en Despierta América queremos ver sus creaciones. ¡Bermudas! 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 ¡Qué gusto! Mira, las calabazas pasaron de moda. No, no, no. ¿Cómo que pasaron de moda? ¡Es Halloween! Ah, ahora debes andar con bolitas de fútbol. Oigan, tengo una... bolitas de fútbol. Tengo una súper idea. ¿Por qué no nos mandan una calabaza en forma de bolín? Estaría súper bien, ¿no? Sí, sí, sí. ¡Vamos allá, bolín! ¡Mierda! 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 Yo voy a hacer la mía. ¡Mierda! 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 ¡Mierda!